Son fallas El castell desperta más cleta Pim pam, he quedado pa' salir La verbena más clens, no voy a dormir Ya estamos en fallas El castell desperta más cleta Pim pam, he quedado pa' salir La verbena más clens, no voy a dormir Ya estamos en fallas Ok, merienda por las churros y la chocolata Concurso de payas hasta ni tal casal Mira que bonito es el himno de indultar Tu zafa tiene luces mil Color, música y luces por toda la ciudad Orgullo y emociones en la frena floral El manto de clavel es una obra real Esta es nuestra forma de ser El castell desperta más cleta Pim pam, he quedado pa' salir La verbena más clens, no voy a dormir Ya estamos en fallas El castell desperta más cleta Pim pam, he quedado pa' salir La verbena más clens, no voy a dormir Ya estamos en fallas Los petardos nos molan, mato Solo quiero que llegue el marzo Ese marzo luchando no será abril Valencia Sapphire Los petardos nos molan, mato Solo quiero que llegue el marzo Ese marzo luchando no será abril Valencia Sapphire Es que ser fallera aquí es puro sentiment Lloro y me emociono cuando arde el monument Como Hasolo muriendo por Kylo Ren Tan solo debería vivir Y ahora nos prohíben tiros los dros de Bach Teniendo mil vecinos a los que despertar Tenemos dinamitas y se van a enterar La fiesta se hace para ti El castell desperta más cleta Pim pam, he quedado pa' salir La verbena más clens, no voy a dormir Ya estamos en fallas El castell desperta más cleta Pim pam, he quedado pa' salir La verbena más clens, no voy a dormir Ya estamos en fallas Los petardos nos molan, mato Solo quiero que llegue el marzo Ese marzo luchando no será abril Valencia Sapphire Los petardos nos molan, mato Solo quiero que llegue el marzo Ese marzo luchando no será abril Valencia Sapphire Valencia Sapphire Valencia Sinniga Un saludo Paralelante El tomo Mid A Un saludo Abilame A La